... ...durante un día una marea naranja invadió Andorra... ...durante un día 2.800 ciclistas compartieron un reto sobre dos ruedas... ...durante un día se afrontaron subidas increíbles y se lograron retos... ...durante un día Andorra fue... ...la tierra del purito. La actividad de la purito Andorra se activa durante la jornada previa a la marcha grande... ...en CAM acoge a las jóvenes promesas... ...ciclistas que por edad aún no pueden hacer las carreras largas... ...pero que tienen su espacio en la purito Kids... ...carreras de diferentes categorías con un ambiente familiar... ...y la presencia este año de dos puritos. Otro epicentro de la marcha es San Juliá de Loria... ...punto de salida y también lugar donde se instala la Feria del Corredor... ...con una interesante oferta enfocada a los amantes de la bicicleta... ...un gran ambiente al hacer las inscripciones... ...y firmar en el mural de salida gigante. También aquí se dan los últimos detalles a los corredores... ...una cita que es mucho más que un briefing... ...es un espectáculo. A los mandos, el humorista Javi Sancho. En la purito la magia se respira desde el primer minuto... ...con humor y risas en la presentación... ...pero con la cabeza puesta en lo que puede suceder al día siguiente... ...cuando llegue el momento de subir a la bicicleta. Durante el fin de semana, de la purito, San Juliá de Loria... ...vive el ciclismo con mucha intensidad... ...y en un día tan especial... ...el pueblo se levanta a ritmo de batucada. Las calles centrales se llenan de ciclistas... ...que con los mayots oficiales... ...tiñen de naranja la recta de salida. Acabaremos muertos... ...pero con ganas, seguro... ...de al otro día volver a subir en bicicleta. Creemos que estamos preparados para acabar... ...pero bueno, a ver, es el primer año... ...y a intentar disfrutar y acabar la marcha. Simplemente que no haya caídas... ...y llegar al hotel, a la familia... ...y llegar bien, ya está, nada más. Poco a poco la actividad se incrementa en las primeras filas... ...donde encontramos a los invitados más populares... ...como Tony Bou, Ángel Vicioso, Pau Capell... ...o Nuria Picas, entre otros. Este año todas las miradas están puestas en dos hombres... ...uno como siempre, Joaquín Rodríguez... ...alma de la marcha... ...y el otro, el invitado protagonista de este año... ...el gran Perico Delgado. Es muy dura, ¿no? Yo creo que posiblemente de las marchas... ...que se celebran también en España... ...y a nivel mundial... ...seas de las más duras que hay. Es un atractivo, pero claro... ...al final cuando estás ya en los últimos puertos... ...dices no vuelvo aquí más. Pero bueno, esperemos como pasa ya con algunos... ...que van repitiendo todos los años... ...así que al fin y al cabo... ...es pasárselo bien y conocértelo... ...y disfrutar de estas montañas. Es la quinta edición de la marcha... ...una marcha que ha crecido poco a poco... ...y la verdad que estamos súper contentos... ...es un ambientazo increíble. Otro ganador de tour que tenemos en la marcha... ...y ha venido también Miguel Indurain... ...ha venido Carlos Astre, Logan Jalaber... ...Claudio Chiapucci, José Abeló... ...y han venido muchísimos corredores... ...y tener la suerte de que venga un ídolo... ...desde pequeño es tremendo. Espectacular vista desde el aire... ...instantes antes del gran momento de la mañana... ...la salida oficial que pone a pedalear... ...a los 2.800 ciclistas... ...objetivo, la meta situada en Cortals de Encanto. La Purito Andorra es una de las marchas más duras del mundo... ...aunque ofrece la opción de hacer un recorrido de 28 kilómetros... ...o uno de 80... ...la Purito tiene un trazado principal de 145 kilómetros... ...réplica de la mítica etapa a la Vuelta a España de 2015. 5.200 metros de desnivel repartidos en seis puertos... ...uno de segunda categoría, cuatro de primera... ...y uno de categoría especial. El primer reto que afrontan los ciclistas es Bechalís... ...una subida de primera categoría por carretera estrecha... ...12 kilómetros de ascensión... ...y 775 metros de desnivel positivo. Bechalís presenta rampas de entre el 3 y el 8,8%... ...y ha sido escenario de la Vuelta a España... ...y también de la etapa del Tour de Francia de 2016. Superada la collada de Bechalís, llega a la segunda ascensión. Al Col de Ordino, también de primera categoría... ...con 9,8 kilómetros que lleva las bicicletas... ...a casi 2.000 metros de altura, con desniveles de entre el 6 y el 7,8%. La primera parte del Apurito recorre los valles del norte de Andorra... ...y después de las dos primeras subidas... ...el grupo, ya muy estirado, se vuelve de nuevo hacia el sur... ...hacia San Juliá de Loria... ...donde encadenarán dos puertos muy especiales. Las bicicletas atacan los primeros metros del Alto de la Rabasa... ...una subida larga, de casi 14 kilómetros... ...con desniveles que llegan hasta el 11%,... ...con una parte final de gran belleza, pedaleando entre bosques. Una vez arriba, momento para recuperar fuerzas... ...y nosotros descubrimos este símbolo... ...que solo tienen unos cuantos mayores... ...es la señal que indica a aquellos ciclistas... ...que han hecho todas las ediciones del Apurito... ...como Guillem y Robert... ...padre e hijo que han compartido las cinco ediciones. ...porque debemos ser masoquistas... ...pero también es un reto personal, anual, que hay que hacer... ...y aparte los puertos de Andorra, el circuito, el paisaje... ...la organización, es todo perfecto. Yo me lo pregunto y me lo preguntaré ahora... ...sufriendo los primeros kilómetros... ...pero bueno, al final está muy bien montada... ...nos divertimos mucho, venimos con mi padre... ...que también llevamos cinco... ...y es como el día que tenemos los dos... ...de compraternizar y pasándolo muy bien. El habituallamiento de la Rabasa es importante... ...lo saben los que repiten en el Apurito... ...saben que el siguiente puerto que les espera... ...no es un puerto más... ...llega el momento... ...de desafiar a la gallina... ...pero antes de llegar a la gallina... ...el recorrido nos regala una bajada espectacular... ...que podemos experimentar desde el aire... ...la Rabasa en estado puro. Primeros metros del Coll de la Gallina... ...el Puerto del Purito... ...de categoría especial... ...12 kilómetros de subida... ...con un desnivel de 1019 metros... ...y unas rampas que llegan a superar el 12%. Es la ascensión más especial de la marcha... ...por sus paisajes y por su exigencia... ...y el hábitat habitual de Joaquín Rodríguez... ...y de muchos de los ciclistas profesionales... ...que se entrenan habitualmente en Andorra... ...además, el ambiente cuando se alcanza la cima... ...es también excepcional. La batucada vuelve a poner el ritmo... ...aparecen los puritos para recuperar fuerzas... ...en un avituallamiento especial... ...foto de recuerdo en el photocall... ...y el orgullo de decir... ...como el triatleta Marcel Zamora... ...o la corredora Nuria Picas... ...que el reto de subir la gallina... ...se ha superado. Bueno, la gallina ya la había hecho varias veces... ...pero es dura, es muy dura... ...eso que estoy haciendo la corta... ...pero bueno, la verdad... ...cualquier puerto de aquí de Andorra es exigente... ...pero es super divertido... ...o sea que... ...que disfrutando mucho. La verdad es que es una gran cita... ...aquí en Andorra... ...la verdad es que lo pasamos bien... ...es dura... ...pero bueno, se viene a disfrutar... ...en plan, en compañía... ...con los amigos, las amigas... ...y bueno, a vivir la experiencia. El naranja lo invade todo... ...pero de repente aparecen algunos Mayots Fluor... ...esta es otra aportación de la organización... ...para ayudar a los ciclistas... ...a llegar a Cortals. A las buenas indicaciones del recorrido... ...o los completos habituallamientos... ...añadimos estos corredores... ...que se dedican a apoyar a los participantes. Lo que nos dedicamos es dinamizar, animar... ...y sobre todo estar atentos de cualquiera de eventualidad... ...sea pinchazo, sea problema mecánico... ...sea alguna caída... ...luego más o menos estamos todos divididos... ...entre la prueba larga... ...digamos la prueba reina... ...y la prueba corta y la prueba pequeña... ...y lo que hacemos es sobre todo esto... ...es animar... ...estar pendientes de que todo el mundo pues esté sano... ...y que no les ocurra nada. La Purito continúa... ...y por delante aún quedan dos puertos... ...primero la Comella... ...que también vio pasar al Tour el año 2016... ...y que es escenario habitual... ...de las carreras que pasan por Andorra... ...4,3 kilómetros... ...desnivel de 347 metros... ...y rampas de hasta el 8,5%. Y una vez pasado Encam... ...el último obstáculo para convertirse en finisher... ...Cortals de Encam... ...puerto de primera categoría... ...y para muchos participantes... ...un auténtico sobreesfuerzo... ...con todo lo que llevan ya en las piernas. Después de 13 kilómetros de subida... ...y 880 metros de desnivel... ...con rampas de más del 10%... ...este es el final de la aventura... ...para los finishers de La Purito... ...momento que mezcla sonrisas... ...gritos de satisfacción... ...y también lágrimas de esfuerzo y de emoción. Faltando 6 kilómetros venía ya... ...venía ya con rampas... ...entonces he subido por el compañero... ...he subido con rampas... ...y bueno pues... ...satisfecho por haberla acabado. En todos los casos satisfacción... ...por una nueva edición de La Purito... ...que sigue creciendo... ...y afianzándose en Andorra... ...territorio ciclista. Bueno yo creo que ha sido un éxito... ...el año de más participantes... ...esta quinta edición teníamos... ...motivos especiales también... ...para que así lo fuera... ...la quinta edición... ...hay un grupo de más de 100 participantes... ...que ha hecho las cinco ediciones... ...para ellos hemos tenido unos mallotes... ...específicos conmemorativos... ...con la corona de las cinco ediciones... ...han tenido un trato especial... ...porque hacer cinco veces seguidas... ...la Purito Andorra pues bueno... ...está al alcance de muy poquitos ¿no? Bueno pues yo creo que es una marcha... ...muy familiar, muy cómoda... ...no solamente la marcha... ...sino todo el fin de semana... ...intentamos hacer diferentes... ...tenemos un briefing... ...pues es un rollo muy simpático... ...tenemos la carrera de los críos... ...una marcha en la cual no hay ganador... ...no hay premios... ...no hay tiempos... ...con lo cual queremos que el ganador sea... ...desde el primero al último... ...entonces yo creo que eso al final... ...a la gente es lo que gusta. Esto es un reto físico muy importante para todas... ...así que mi felicitación para todos los participantes... ...porque bueno... ...a mí se me ha hecho muy dura... ...pero me imagino que para la inmensa mayoría... ...esto es un infierno. La quinta edición de la Purito Andorra ya es historia... ...y la próxima... ...ya está en la cabeza de los organizadores... ...con ganas de hacerla crecer aún más... ...y que el ciclismo... ...vuelva a invadir Andorra... ...siguiendo la marcha del Purito. Guapísima... ...pero durísima. Cuando acabas dices... ...llego desde las 8 de la mañana pedaleando... ...y es impresionante, hay que hacerla. Dura, muy dura. Genial. La Purito tiene magia... ...al final esto es duro... ...tienes que poner sacrificio, coraje... ...y la recompensa cuando llegas arriba es increíble.